Hoy tenemos un partido del que se viene hablando hace muchísimo tiempo. No se separen de la pantalla para ver toda la acción en vivo y en directo. Bienvenido junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. Mario, ¿algo que nos quieras comentar sobre el cuadro que visita? ¿Qué tal, Fernando? Realmente un placer saludarte. Y por qué no, un placer ver de nuevo a este equipo. Que si bien es cierto, es pronto la temporada, está jugando muy bien. Está mostrando todo su poderío y hasta es posible que pueda salir campeón. Este equipo consiguió un espectacular triunfo en el último partido. En casa no se puede perder nada y es lo que han conseguido. Sí, realmente un triunfo trabajado que lo quieren volver a repetir hoy, sumando de a tres. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro y un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Aquí también veremos un 4-4-2, un rombo, un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota. Y un centrocampista con media punta para hacer de enlace con los jugadores del frente. Vamos a seguirlo muy de cerca, es una de las grandes estrellas de este partido. Y sí, hoy también estamos esperando que repita la suerte que tuvo la semana anterior. Hizo tres goles. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Y continúa por el costado. ¿Y por qué no desde ahí? Todo pelota en la barrida. Eso es tiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Tiro de esquina al centro del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. No logran pasar bien la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Le va a dar. Ha llegado muy bien a tapar esa pelota. Oportunidad de gol desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Cabezazo que se va a afuera nomás. El cabezazo no había sido malo Fernando, pero esa pelota se fue muy lejos. Se viene un lateral. Y como termina esa jugada, puede ser bueno el centro. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Y esta que se va por arriba del travesaño enorme el arquero. Termina todo con una gran jugada. Buena intervención del arquero. Buen disparo. Quiso tomar al portero fuera de ubicación, pero para nada. Le salió en vano. Carga el cañón. Va para el costado y puede centrar. Ese fue en centro. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. El balón que se escapa y tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Esto me parece de tarjeta amarilla. Al menos. Pero esperemos. Atacan por los costados. Buen centro. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Buen rechazo del arquero. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora se saca de manos. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Y la pelota que sale disparada. Están en una muy buena posición. A volar esa pelota. ¡Gol! Ahí lo tienen el abre loto. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Se acerca zona de ataque. Viene y le pega. Era para hacerlo. Mario se le escapa. Qué pena. Y podía haber acortado la diferencia. Llega cortando bien y recupera. Epa, este es buena. Y le da nomás. Bien, el arquero sin dar rebote. Y le da. ¿Con quién? Esa pelota que pega en un rival. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Lleva la pelota a zona de peligro. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora sí llevan el balón. Buena la entrada. La pelota sigue suelta. Le están achicando los espacios. No puede salir. Aquí puede haber una oportunidad. Es buena la pelota atrás. Y con elegancia revienta la pelota. Apretado por la marca la pelota se le termina escapando. Interceptando el pase. A jugar el fútbol con las manos. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol, cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Le sacan el balón y se escapa. Ambición. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gol. Gol. No más. Dos goles de ventajas impresionantes. Es el mejor ataque del campeonato. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erran, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Y con esto el marcador está a dos goles a Ciro. Y el traslado que queda en un rival. Serán tres minutos lo que le sumen a este partido. Se acerca y crea peligro. ¡Y le pega con un tubo! Les acaban de dar el córner. ¿Podrán hacer algo? Tiro de esquina justo al corazón. Un cabezazo que termina en las manos del arqueo. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador. Está haciéndolo muy bien. Ha hecho un gol. Y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Ahí se viene. Ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando. O espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Bueno, se abre espacio y puede ser una oportunidad. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Y... Cuenta con apoyo. Mario, déjame revisar el mensaje de texto que me acaba de caer. Y te lo voy a leer texto. Una pelota para la bolsa del arquero. Qué gran trabajo está haciendo. Se va a escapar por la línea de Cal. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Entra en zona de peligro. Se ha equivocado en el traslado. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Aplausos, señores. Como podía haber sido afuera. El partido por ahora. Dos a uno. Epa, este es buena. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Se pone en dos arriba con este gol. ¿Cómo no van a tener que tomar precaución a las dos defensas teniendo estos monstruos por delante? Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas. Y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharla. Al final, al final, lo han logrado. Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Y por ahora el marcador, tres a uno. Entra el jugador y quizá tenga una. Buena pelota por la banda. Pegada a las rayas, se queda con la pelota. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos se ha dado? Quizá por acá encuentre la oportunidad. Le acaban de sacar la pelota. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Aquí puede haber una oportunidad. Qué bien como se comió el defensor. ¡Bien y le pega! Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Si quieren meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas al terreno de juego. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se acerca zona de ataque. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. El balón está suelto. Muy buena entrada. La pelota al costado. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Travesaño! El jugador lesionado no puede continuar. Ya se viene su reemplazo a la cancha. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡No! Esa pelota ha salido en lateral. Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan, pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. ¡No! Se acerca y crea peligro. Si la clava está en a uno. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Y así le pega la pelota! ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Quien quita y desde el córner amplía el lamentaje en el marcador. Tiro de esquina al centro del área. No pueden sacar la pelota, que alguien se anime. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público uno empata en el partido, ya veremos lo que hacemos. Atento con el pase, bueno. La mandó ahí a donde la doña, pero el palo le dijo que no. Lo intentó de manera impecable, pero esa pelota se fue afuera. Ha regalado, pudo llegar al empate. Lo más difícil era pegarle al palo, es de no creer. En vez de ser el héroe, el goleador, esta vez fue el palo el que salvó al equipo contrario. Ya solo tres minutos le están quedando al partido. ¡Qué buen servicio lo deja de cargol! ¡Epa! ¡Esta es buena! La pelota que va a arrasar. ¡Gol! Estaba terminando el partido y de repente, de la nada, apareció el empate. ¿Habrá tiempo para algún gol más? Ya lo veremos. ¡Esto es lo lindo de este juego, Mario! En el descuento están empatándolo. Yo no sé si decirte que con esta montaña de moral no vayan a intentar la victoria. No vayan a perder la cuenta de los goles. Caen y en cantidades industriales. Se jugarán tres minutos más en este partido. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡El gol de la victoria impresionante! ¡Corren todos locos a abrazarse! No importa si vos haces el gol en el uno o en el noventa y tanto. Los goles sirven para ganar y estos lo han logrado. No sé si es este el gol, Mario, que por fin le da la ventaja a este equipo y quizás el partido. Yo no sé si será el partido, pero falta muy poquito y este equipo se lo merecía. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Y todo estaba preparado para ir al tiempo extra. Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Puede pasar algo. Final, final del partido. Hay un partido marcado en el calendario, Mario, y este partido lo han disputado hoy con muchísima personalidad. Por eso también se quedan con el clásico. En un lindo partido entretenido hemos visto dos grandes equipos, pero esa pequeña diferencia la marcó uno. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, esto ya es una costumbre. Otro gol de su goleador y todo eso. ¡Gracias!